Bienvenidos a Famosos TV. Hoy Nagore Robles le ha hecho una propuesta a su novia Sandra Barneda en el programa que colabora, Mujeres, Hombres y Viceversa. Nagore y Sandra llevan cuatro años juntas. Rompieron un tiempo pero poco tardaron en reconciliarse. Aunque Sandra se haya tenido que ir a grabar a la isla de las tentaciones, ni a distancia la separa, porque Nagore no dudó en ir con su chica unos días. ¿Le ha pedido matrimonio? ¿Aumentar la familia? ¿Qué creéis? Aquí tenéis el vídeo. Dilo, dilo con calma. No me lo puedo creer. ¿Quieres ver esta noche la gala de ondigo? Yo flipo, te lo digo, eh. Suscríbete, comenta aquí abajo qué te ha parecido lo que le ha propuesto Nagore a su chica. Uff, qué atrevida, ¿no? Cuánto suspense. Dale a me gusta, comparte, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.